El presidente colombiano Juan Manuel Santos llegó hoy a Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, donde se reunió con el príncipe heredero del emirato Mohamed Bin Zayed Al Naghiyan. Santos, que fue recibido a pie de pista por Hamed Bin Zayed Al Naghiyan, presidente de la oficina del príncipe heredero, tiene previsto ratificar dos convenios sobre doble tributación y de protección a las inversiones. Además, durante su visita se espera concretar una aportación del país árabe de 45 millones de dólares para apoyar el posconflicto colombiano. Emiratos ha aportado ya 7 millones de dólares a Colombia para atender la tragedia ocurrida en abril en Mocoa, en el sur del país, donde una avalancha causó más de 300 muertos. El domingo Santos mantendrá en Dubái, capital financiera del país, una reunión con la Cámara de Comercio del Emirato y posteriormente será recibido por el vicepresidente, primer ministro y ministro de Defensa, Mohamed Bin Rashid Al Maktoum. El presidente colombiano viaja acompañado por un grupo de empresarios, por su esposa y por los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio, Industria y Turismo, Hacienda y Minas.